Zasca de Rosario Muédano a carrasquistas, se ponen locas del ñoco. La prima de Carrasco subió una publicación en la que mostraba orgullosamente su camisa que tenía una fotografía de Rocío Jurado. Rosario colocó la publicación en la que bromeaba que su tita la acompañaba al supermercado. Muchos la atacaron, como siempre, por su cuenta de OnlyFans o por su carrera. Y otros fueron más genéricos y la atacaron usando las mismas palabras que Carrasco les dedica frecuentemente a su familia mediática. Alimañas, jauría, eran términos muy comunes en sus comentarios. Pero Chayo no se deja pisotear y les responde que es su tía y su tierra y que tenían muy poca vergüenza las locas del ñoco. Este es el tuit que escribía Chayo Muédano. Es tan fatal de la cabeza. ¿Habéis leído los comentarios de algunas? Como si fuera su tía y su tierra. Pues que se jodan porque es mi tía y es mi tierra. Valiente poca vergüenza tienen las desteñidas. Se ponen locas del ñoco. Pues ya estoy comprando. Y las mejores papas a mi casa. Y hoy se viene conmigo a comprar.